No ha noticiado ningún cambio en los liderazgos del Partido Revolucionario Institucional, anunció el secretario general Matilde Hernández Méndez, quien agregó que él hace su labor de acuerdo a los estatutos y reglamentos, mientras que la presidenta Herminia Reséndiz Alvarado no ha comentado nada respecto a si solicitará licencia. Refirió el secretario que Herminia Reséndiz no le ha platicado nada sobre su intención de si pedirá un permiso o renunciará, y hasta el momento sigue siendo quien encabeza el Comité Directivo Municipal del Tricolor, por lo cual dijo Añadió que depende de ella el dedicarse al 100% a la campaña para la reelección del alcalde Jorge Terán, pues está incluida en la planilla de sus regidores, pero que puede efectuar las dos funciones, ser dirigente y andar de candidata. Hernández Méndez finalizó diciendo que es una cuestión muy personal de Herminia, y solo ella definirá si por ética y moral debería seguir en el cargo. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Julio Reyes, en Mañana Multimedios.